Y de pronto me vuelvo aquí y descubro que en Estados Unidos habían parado la fabricación y la instalación de nuevas centrales nucleares. Había en total 70 construidas y 32 o 34 que las iban a acabar. Y desde entonces, hace 42 años, en Estados Unidos hay 104 nucleares. No han construido ninguna más. Y veo aquí de pronto que iban a poner 27. Mi sorpresa es que estaba aquí en Alcorral, que ahora es Jardín, leyendo el periódico. Y de España hace un plan energético en que va a construir 27 centrales nucleares y una en Tudela. A 20 kilómetros de línea recta de aquí a 18. Y me quedé asustado. Digo, pues con la radioactividad, los riesgos de accidentes, los regantes del Ebro. Digo, adiós al cachofar de Tudela, adiós cobollicos. ¿Pero qué es esto? Mario viene aquí y nos informa de lo que es el ecologismo y el movimiento ecologista y nos reunimos alrededor de un caldero. 40 años después vuelve a resurgir esta reunión convocada por Mario y algunas viejas glorias. Esas reminiscencias que quedan, porque estamos ya todos en época de júbilo, eso sí, estamos todos bien. Y este es otro centro de reunión para conmemorar aquella lucha. Están aquí también, porque definitivamente ahora puede parecer algo folclórico, pero en su momento hubo lucha. No éramos conscientes de cómo se hacía aquello. Yo no sé, yo empecé los primeros artículos, empecé a crear en Navarra, en Aragón y en Euskadi los primeros comités antinucleares, pero iba solo, aquello iba solo. Igual que había lucha clandestina de los sindicatos o partidos políticos clandestinos, pues había un movimiento social que era, nucleares no, y los vascos lo hicieron de una manera, los andaluces de otra, y en cada región empezó a haber gente que se dedicó a eso y que nos fuimos conociendo. Lo que hoy somos, pues ya jubilados, no excombatientes, pero gente ya de 70 años, que nos hicimos muy amigos y que nos ayudábamos de una comunidad autónoma, entonces no había comunidades autónomas, pero íbamos a ayudar a los catalanes, o a los extremeños, o a los vascos, y los vascos iban a las manifestaciones de otros sitios. Fue un movimiento de defensa del territorio. Pues brinda por todos nosotros y por el futuro de esta tierra.